Es un gustazo recibir al chef Jorge Ollenar, que por primera vez visita el Observador TV, por más que es un conocido de la casa y del diario, lo hemos leído, hemos leído sus recetas, pero hoy está acá para charlar con nosotros, sobre todo de lo que se viene, de todas las cosas que ha hecho, pero de lo que se viene, porque vaya si tendrá un desafío, Jorge, al haber sido contratado como encargado del catering de los Rolling Stones y de su comitiva la semana que viene. Bienvenido, Jorge. Un placer estar acá. ¿Todo tranqui? Un lujo. Bueno, vamos a hablar ahora en los próximos minutos de todo lo que te ha tocado hacer ya en materia de shows y en materia hasta de rodajes acá en Uruguay para Hollywood, pero mirando lo que se te viene la semana próxima, con una de las bandas más emblemáticas en la historia de la música, o sea, ya trascendiendo el rock and roll, ¿cómo estás esperando ese momento? En realidad el peso más grande no es el del trabajo, sino que decís, mirá quiénes son, ¿no? Claro, mirá estos nenes. Estos nenes, o sea, esos músicos con los que bailaste, creciste y escuchaste toda la vida, decís, mirá, estos monstruos todavía les voy a tener el placer de darle de comer y atenderlos. En realidad, a ver, algo que he venido diciendo es que la verdad que evidentemente son súper profesionales, todo lo que demuestran es tener claro cuáles son sus necesidades, pero sin excentricidades, sin locuras raras, viste, sin pedir melones triangulares, ni... Claro, el zenith de esas excentricidades fue Guns N' Roses cuando pidió el famoso, el melón cuadrado, ¿no? El melón cuadrado. Pero digo, pero sin todas esas cosas, sí, claro, evidentemente son exigentes en cuanto a la demanda que tienen, aparte, bueno, son un equipo gigantesco, o sea, empezás a ver y decís, tienen 30 personas que traen a armar, que se sumen a los 30 personas que hay en el equipo de acá, y dales de comer a esos, vas a tener el día del show 600, 700 guardias de seguridad, que también hay que darle de comer, tenés los músicos, que son toda una banda, tenés el coro, que son un montón, entonces, claro, empezás ellos con cada uno con sus particularidades, entonces tenés que los camerinos, y bueno, y que va para cada camerino de cada uno donde tienen sus cositas, donde evidentemente son, viste, cosas que vas a decir, bueno, las exigencias pasan por, tengo que estar hidratado, tengo que tener cosas para comer que sean livianas, nutritivas, y que sean funcionales con el show que voy a dar, que caramelos de ricola, que jugos de azaí, o de granada, y qué sé yo, la dificultad siempre aparece por el tema de mercado chico, y salís a buscar agua a Fiji, qué sé yo, y decís, bueno, no hay. Por ahí que te pidan de repente un jugo, un licuado, una fruta, que acá en Uruguay no hay, porque es de Brasil, por ejemplo. Pasa un poco eso, hay cosas que les encontrás sustitutos, o sea, les ofreces sustitutos, eso es la parte más engorrosa, que ahí es donde está mi hermana, María Anuelo Llenar, que es la que siempre, totalmente, que es la que está ahí al firme, y la que está con va mail, viene mail, va mail, viene mail, con esto no hay, esto conseguí, esto es lo otro que puedo sustituir por eso. Pero basado un poco más en el tema de, bueno, la disponibilidad que hay acá, y las exigencias que tienen ellos, que ya te digo que son como súper abiertos, no es que, ah, no, si no hay agua tal, entonces no tomo. No son intransigencias. No, después tienen el tema del pastel, ese famoso, que para Keith Richards, evidentemente es una cábala, y qué sé yo, y que en la canción 17 se va a comer el pastel, y que en realidad, bueno, yo qué sé, de repente va a decir, sí, sí, che, se los vamos a servir todos individuales, no, en unas losas, dice, no, 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 lo quiero en el caso de, como es, el descartable de aluminio, porque ahí hay una historia ahí de que en la canción 17 nos llevamos el pastel, lo partimos, harán algún ritual, ¿viste?, de cómo es la historia del pastel, pero después ya te digo, el tema sí está un poco en la diversidad, de que en todo ese mundo de gente vos tenés que veganos, que vegetarianos, que celíacos, que yo qué sé, que la cantante negra que quiere comerse sus beans con los collards, viste, con la selga saltada, y qué sé yo, y tenés otro que de repente quiere, no, espagueti con meatballs, y pues está, entonces vas a tener que tener una ostación de pasta. No son solo los cuatro nenes, son varios nenes que están atrás que también tienen cosas. Es más, porque son gente importante aparte de los otros también. Los de los cuatro nenes, más allá de lo que tienen en sus camerinos, y de lo que ya tienen pautado, yo me imagino que cuando lleguen, y lunes y martes, bueno, nos van a hacer bailar algún malambo, viste, con algún pedidito especial de que quiero que me cocines esto, quiero que me hagas aquello, y bueno, la dinámica la conocemos y estaremos, viste, pronto para atenderle sus cositas. Mimos, se van a pedir mimos, porque bueno, los necesitan. Pero después, claro, tenés todos los otros que también tienen sus, ah, yo tomo solo vodka de este, no quiero de tal. Porque se sienten importantes también. Porque son, porque son, porque son. Viste, lo que te puedo decir sí es que, la verdad, que trabajar con AM, ya es algo con la productora que los trae. Con la de Atín Martínez. La de Atín Martínez. Ahí va, yo te iba a preguntar, ¿cómo te contactaron para encargarte del catering de los Stones? Mirá, bueno, ahí, mi hermana es el nexo. Que se piense que soy yo el fenómeno que dijeron, vamos a contratar a Jorge, qué sé yo. No, mi hermana es el nexo a través de chicas como Uchi Carvallido y Cecilia Berruti, que son las encargadas de todo el tema de decorar y de armar y de atender toda la parte de los camerinos, que trabajan siempre con la productora y que tienen amistad con mi hermano y que siempre hace ya varios shows. Hicieron Marjona, hicieron Sabina, hicieron One Direction, hicieron Rod Stewart. Entonces, ya como que tienen un trecho andado que está muy bueno. Y aparte, si hay algo que se respira ahí en toda la organización, es buena onda, es gente como también. De la misma manera que te hablaba un poco de la sencillez y esa cosa del pedido de los Stones, que vos decís, che, estos monstruos me tienen que venir con una lista, porque si viene, no sé, Charlie García y te trae una lista así y te enloquece con las cosas que te pide, decís, ¿no? Hago la regla de tres, me tiene que dar que estos me van a enloquecer. Y bueno, no es así, son más grandes, claro, son más importantes, tenés el peso de... Pero el trabajo que ve para hacer no es ninguna locura, no es algo... O sea, hemos hecho fiestas mucho más grandes, hemos hecho fiestas de 3.600 personas, que capaz que desde el punto de vista de organizativo y laboral es mucho más grande. Y en este caso, aparte, los cuatro nenes son jovatos que se tienen que cuidar. Es que hay, es que eso es... Tienen entre 72 y 76 años. Exacto, uno no se puede olvidar de eso. Entonces, ahí es cuando empezás a ver que los tipos... A ver, hace 50 años que hacen shows, son unos fenómenos... Y por eso vos ves que los pedidos de los tipos son como súper razonables, ¿no? O sea, son cosas que necesito para dar este show de buena manera. O sea, entonces ahí aparece en ese lugar donde tienen al lado del camerino de Mick Jagger un lugar amplio para calentar y, viste, qué sé yo, como para correr. Entonces, el jogging, viste. Entonces, bueno, ahí correrá, saltará y qué sé yo, se calentará y preparará. Entonces, digo, los tipos tienen un montón de exigencias porque evidentemente, a ver, para llevar adelante una gira como esta, a esa altura de la vía, a ver, me imagino que habrá que estar muy, pero muy limadito, muy arreglado. ¿El trabajo de ustedes ya empezó, Jorge? Sí, sí, a nosotros, el trabajo nuestro empezó hace meses. Hace meses. Este, cuando empezó todo el tema de, a ver, ya por septiembre, el año pasado, de repente ya estábamos con el tema de, se viene en presupuesto, a ver cómo, viste, cómo empezamos a armar un poco el tema. Compras de, las compras de las cosas ya las hicieron. Y eso, a ver, ya las hicieron, se siguen haciendo, se siguen cambiando cosas. Y eso es un poco locorroso del tema, pero digo, hace tiempo que están con que, si cambiamos esto por E, o sea, por lo menos, no es que hables con los Stones, ¿no? Tienen su encargado de cada área, que habla con el encargado de acá, que de repente él nos transmite a nosotros. Y ahí vas, con el va a mail y viene mail, de, incluso de preguntar, cuando haces catering se trata de tildar todos los huatifs, viste, y decir, che, ¿qué pasa con esto? Esto, entonces preguntar hasta, che, ¿cuánta salsa HP querés en el pastel de carne? Y si querés así, o lo querés dorado, o no lo querés dorado, querés que le ponga manteca, o no querés que le ponga manteca, lo querés con queso, lo querés sin queso, y de repente todas las preguntas que se te ocurran, que vos evites la duda y el asumir un camino que de repente después no es el que el tipo, ¿por qué? Porque lo que vos pensás, o lo que vos creés, o sea, en la diversidad ahí que tenés, que tenés gente que es de Memphis, o gente que es de acá o de allá, claro, cada uno tiene su propio estilo de comer, y sus costumbres, entonces, y bueno, y me parece que la historia está ahí en respetar un poco todo eso. La historia es dar una oferta en la comida, que no es que sea compleja, sino que se encuentren todos cubiertos, que el vegano pueda comer, que el vegetariano también, que el celíaco también, que el que le gusta comer carne la encuentre, que haya alguna milanesita uruguaya que no puede faltar, que tengan el mimo de que tienen una estación de pasta, si te quieren pedir unas cositas distintas, bueno, te hago, viste, esta pastita con esto o con aquello. ¿Y vos contás, en este caso, con una infraestructura superior a la que tuviste cuando cocinaste para One Direction o para Rod Stewart? A nivel de gente sí, somos más, somos más destinados al tema, en realidad la planta nuestra siempre está trabajando, y siempre está trabajando o para un show o para otro, o para un casamiento, o para un evento, o para películas, y lo que tenemos nosotros es que ya tenemos, estamos acostumbrados a una dinámica, incluso de que hoy tengo 800 planificados y te los cambian para mañana, o los de mañana te los cambian para hoy, y que bueno, en vez de ponerte a patalear por decir, che, me estás matando porque me pusiste hoy, y hay que sacarlo, viste, y yo no te puedo decir a vos que tenés una infraestructura montada bestial, que cuesta un montón de dólares por hora, que por mí y por no hacerte, porque me cambiaste el menú, te voy a parar la película. Entonces, ya, nosotros ya tenemos esa dinámica, es tipo de show, más go on, dale, tiene que salir. ¿Para cuánta gente vas a cocinar, ya sabés? Y bueno, ahora vamos a terminar cocinando como para 600 personas, y ya te digo, y de repente tenés... Ey, parate, ¿todo eso es la comitiva de ellos, más los que trabajan acá en Uruguay para el recital? Es que vos arrancás el domingo dándole de comer a un pequeño grupo, que de repente son cosas sencillas, pero que ya está armando, vos pensás que bueno, que ahora se está armando, que el domingo ya vamos a estar armando todo como para que el lunes de mañana, cuando entremos, ya desde la cocina lista hasta todo esté pronto. El área de camerinos es gigantesca, o sea, en ningún show hasta hoy habíamos visto ocupado absolutamente toda esa área, ¿viste? Está todo ocupado, no me acuerdo el número de cuánto son, pero es un disparate. Entonces, nomás empezar a pensar en que en cada camerino tenés que poner tal cosa, que este es el de tal y que va con esto. O sea, entonces bueno, armá todo eso, dejá todo listo, el lunes llegan, no solo llegan los Stones, que no se saben ni a qué hora van a llegar, ni nada, pero también llegan todas las comitivas de, llegan los monstruos que arman y que en eso que vemos ahí que están armando, van a colgar todo el tema, el aparataje, luces y todo lo que traen ellos. Entonces el lunes ya tenés un día movido, bastante movido, y bueno, y el martes. On fire. On fire, estamos con todo. Che, Jorge, los platos para los cuatro Rolling Stones, ¿los vas a hacer vos con tus propias manos? A ver, en realidad, hoy y mañana, por ejemplo, vamos a estar preparando bases y cositas para eso. Que ya quedan para ellos. Es lo que yo te dije, hay una oferta que en realidad cubre a todos, pero vos no sabés qué es lo que va a comer cada uno. Lo que sabemos seguro es que Keith está con el tema del pastel. El pastel de papa, por ejemplo, ese pastel de papa, ¿lo vas a hacer vos con tus propias manos? Sí, claro, sí, claro. A propósito de ese pastel, el panza Martín Shet, que está cocinando para los Stones en Argentina. Un fenómeno. Que está cocinando. Hablamos, estamos en contacto, estamos en contacto. Es el uruguayo que fue contratado para cocinar en La Plata para ellos. Sí, sí, se habla con Pipi, las nares, que es la pastelera nuestra, entonces se pasan piques. Y cocinó para Paul McCartney también el panza. Y bueno, Martín Shet dijo, bueno, contó en entrevistas lo de la cábala del pastel de papa, y contó que ya le pasaron a él previamente la receta, y en Chile tuvieron una mala experiencia porque le pusieron queso. ¿Ya te avisaron de eso también? Pero es que a ver, hay cosas que a mí me asombran, o sea, estos tipos te mandan una receta, como me mandaron a mí y se la mandaron a Martín, donde está especificado absolutamente todo lo que necesita ese pastel, que es de una sencillez extrema, ¿no? O sea, tu vieja hace un pastel de carne en la casa y es mucho más complejo del pastel de carne que están pidiendo ellos. Ah, esto no es pastel de papa solo. Es un shepherd's pie. ¿De carne y papa es? Es carne y papa. Ah, bien. Es más, lo que tiene es una carne magra que está saltada con cebolla, que después vos lo que haces es, lo que te piden es que la pongas arriba de un papel de cocina para quitarle grasa, para desgrasarla, que después va a llevar un agregado de caldo y de una salsa HP, que es una salsa inglesa espesa, a base de melaza, ¿viste? Y especias, que le da como un... Espeselo, esas cosas que yo que sé, que los gringos hacen, por ejemplo, con el pan de carne que le ponen ketchup y que eso logra que no se seque. Bueno, esto es un poco lo que logran ese pastel. Y después lo que lleva es una capita de arvejas y de zanahorias blanqueadas, que por favor te piden que estén al lente, por supuesto. Y después lo que lleva es papa. Papa que te piden que sí. Es más, te dicen hasta, me encantaría que estuviera puesta con manga la papa, pero está todo bien, te dicen. Como diciendo, no es un must. Y después lo que te piden es que lo hornees, 70 minutos a 170 grados, y después de eso que le pongas mantequita a la papa y lo gratines. Ya está. O sea, en realidad es un pastel de papa que puede ser el más turro en cocina. El día del primer show en Argentina, Mick Jagger pidió un risotto de arvejas. Esto lo contó también Martín. A vos ya te lo pidieron. A nosotros no pidieron nada y eso es lo que yo te digo. Todavía no. Esos son los mismos que te van a aparecer cuando lleguen ellos. De repente, pero aparte, no sé, tengo ganas de comer un chivito, yo qué sé. Un chivito o un risotto de arvejas y tenés que en ese mismo día hacerlo. Y a ver, ¿qué le vas a decir? Como si fueras un restaurante andante. ¿Y qué le vas a decir que no? Sí, sí. Ay, no, arvejas no tengo. Y no va a ser la primera vez que hagas uno, aparte. Pero, por favor, ese no es el tema. El tema es de repente el tema de logística, de decir, bueno, a ver, vos capaz que... Yo me imagino que en realidad, más que decir yo quiero un risotto de arvejas, es, yo quiero que me cocinen algo. ¿Cuáles son las opciones? Y, bueno, mirá, puedo tenerte esto. Entonces, me parece que lo que tenés que hacer vos, como chef y como previsor en todas estas cosas, es decir, mirá, yo voy a tener algunas cositas fuera de el pedido para que si me decís, che, ¿y qué me podés sacar ahora? Eh, mirá, tengo esto, tengo camarones, tengo papá, y te puedo hacer un risotto, te puedo hacer esto, te puedo hacer aquello. Y que de repente diga, ah, sí, me va el risotto. O me va un pollo. Sí, sí, sí. ¿Tenés expectativas de conocerlos personalmente? Me encantaría, pero si hay algo que tenés que entender, es que sos un profesional que estás trabajando, que vos no estás jodiendo, que no vas a colgarte los stones y a sacarte fotos, que no vas a mirar el show, que si podés, genial, que si lo ves, genial, y si él me pide una foto, yo me la saco. No vas a estar desesperado buscando esa foto. Pero no podés, a ver, no podés, justamente vos tenés que tener una actitud desde un lugar donde vos estás atendiendo a estos tipos, tenés el placer, el orgullo, el honor de que te hayan elegido. ¿Y vos durante el recital en qué parte del estadio vas a estar? Nosotros vamos a estar en la cocina. ¿Qué va a estar? ¿Dónde? En toda la parte de la América, donde tenés... Abajo de la tribuna. Abajo de la tribuna, donde está, ahí está, viste. Y decís que a la hora que empiece el show, el martes, podés salir a la cancha a verlo, como que tu laburo finalizó ya, o no sabés todavía eso. No, no, tu laburo absolutamente no finalizó en ese momento. O sea, quizás, obviamente, como tenés músicos y a toda la gente del show en ese momento, arriba del escenario, y no los tenés en la cocina, bueno, sí, es un momento de organizarse, de prepararse para el final del show. Y podés salir a ver un par de temas, capaz. Capaz que alguno tiene la suerte de poder ir a salir. O sea, pero vos tenés que estar ahí, tenés que tener una guardia. O sea, vos tenés que estar pronto para que pase lo que pase. Sí, sí, para que entre canción y canción uno tenga hambre. Pero eso es como que vos me digas que en el diario acá, viste, uno hoy es feriado, entonces no hay nadie. Es mentira. O sea, vos tenés que estar al piste. Sí, sí. Sí, capaz que en algún momento, yo qué sé, te podés pispear un principio del show, un final del show o algo, pero que no vas a poder estar ahí saltando diciendo, ¿eh? Vamos a los Stones, seguro. Satisfaction. Seguro. Pero bueno, pero lo ves, yo qué sé, yo los vi en Buenos Aires, los he visto alguna otra vez. Fuiste a verlos como espectador a Buenos Aires. Por eso, me copa. Soy un fan total de los Stones, me parece un genio. Qué divino que sos fan de los Stones. Que haya tocado esto ahora. Qué honor, ¿no? Pero es brutal, es brutal. Es brutal y aparte, digo, la verdad, agradezco pila la confianza de la productora. Y en realidad, viste, este trabajo que más que nada en todos los otros shows, capaz que yo estaba un poquito más de lejos diciendo, sí, usen esto, ganan tal cosa. Y mi hermana de repente estaba ahí metida en la cocina y que en esta me dice, che, gordo, arrimate y, ¿no? Vamos con los Stones y dame una mano en este. Y ahí estábamos. La verdad, un placer trabajar y ver el espíritu, la buena onda, el profesionalismo y nada. O sea, yo que sé, ayer nos pasamos todo el día con Uchi, con la parte de producción, con Javier, con Cecilia Berruti, con Marcelo Cartucho, el de Latin. Marcelo Rodríguez. Marcelo Rodríguez. Ex compañero mío. Ex compañero. En el colegio, sí. Con Marcelo, qué sé yo. Pasamos bárbaros. O sea, nos achicharramos todo el día del sol. Parezco un patrullero porque tengo la cara roja. Estuve todo el día con el protector en el bolso y nunca me enteré. Ese colorcito es de vivir todo el año en Punta Negra también. Eso es de vivir afuera, ¿no? Jorge, quiero que me cuentes ahora en estos últimos minutos algunas experiencias vividas con los otros mega shows que hiciste, ¿no? One Direction, Rod Stewart. Y sobre todo también quiero que me cuentes historias del rodaje de Blindness. Porque, a ver, cocinar para shows capaz que es más común, pero tener una película de Hollywood rodando en Montevideo no es habitual. Yo me acuerdo que hasta yo trabajaba en Telemundo y me tocó ir a cubrir el rodaje de mañana ahí en la Ciudad Vieja y estuve en el momento que rodaban escenas en vivo. Y vos, realmente me emocioné porque es que grande esta película la voy a ver en el cine en un año. Toda una movida. Ahí en la calle Sarandí. Toda una movida. Danny Glover, Julianne Moore, Mac Ruffalo. Sí. Era la adaptación al cine de ensayo sobre la ceguera de Saramago que se hizo acá. Ceguera se llamaba la película o Blindness. Espectacular. O sea, la verdad que fue toda una experiencia. Trabajamos con una productora brasilera que, la verdad, era una genia, un placer. El director era Maireles, ¿no? El director de fotografía era Maireles. Un encanto de persona. Y la verdad, de nuevo, vuelvo a decirte lo mismo. Vas, trabajás con esos equipos de monstruos y te las hacen fácil. Te las hacen fácil. Y las estrellas de Hollywood también. Divinos. La verdad, atender a Marc Ruffalo. A Julianne Moore, a Danny Glover. Verlos con la bandejita haciendo cola al lado del eléctrico, al lado del iluminador, ¿está? Como cualquiera. Venir a la cocina después de comer con un agradecimiento profundo por el cariño que se le había puesto, lo que se le había cocinado. Algún pedidito especial que decía, bueno, yo quiero comer un pescadito y si puede ser así, está todo bien, ¿verdad? Y le preparabas el pescadito. Y te venían a agradecer que le habías hecho especialmente el pescadito a ellos. Claro, de repente tenés a un Mickey Rourke que te decía, ¿no? Yo quiero hamburguesas orgánicas para mi perro. Y vos decís, no. ¿Eso te tocó? Sí, claro. ¿Cuándo? En una otra película que se hizo acá. Ah, mirá. Que vino. Y don Francisco era medio especial también, ¿no? No, don Francisco era muy especial. Nada de medio. Nada de medio. Después también te das cuenta que quizás no sean los dos Franciscos o los personajes, sino que la turma que los rodea, ¿viste? Tiene como la necesidad de ser especial ellos, de sumarse a esa fama y a esa cosa que tienen. Entonces vos te das cuenta que al final el peinador, el peinador que era el que hablaba con vos y el interlocutor que te decía, don Francisco quiere el pollo arriba con ensalada. Bueno, que al final era él el que estaba jodiendo. Claro. Que era él el que mal estaba. Era más francisquista que don Francisco. Totalmente. Entonces te pasa un poco. Y les terminan haciendo creer que son dioses los que los rodean también. Bueno, es que tienen la necesidad de sentirse parte de ese divismo. Y sí, sí, yo no soy un peluquero. Yo soy el de don Francisco. Y para qué tal era Rod Stewart? ¿Lo llegaste a conocer? Yo no lo llegué a conocer. Ese día trabajó mi hermana. Pero todo lo que hice es que, de nuevo, un encanto, simpático, sencillo, cero problemas. ¿Y los One Direction? Jóvenes, ya con pedidos un poco más, capaz. ¿Ahí cocinaste vos? De nuevo, en esos shows, en estos shows que yo estoy durando, estuvo María Noel dirigiéndolos. Yo de repente intervino en la cocina, en el tema, che, lleven esto, ganan otro, y en cómo planificarlo. Viste que yo la llevo tranquilo. Vivo afuera, manso. Me arrimo y apoyo y trabajo, y estoy en cada vez que lo requiere la oportunidad. Bueno, me parece igual que ya de acá al martes, miércoles, no te vas para Punta Negra. El sábado me voy. Ah, ¿sí? Para el viernes de noche me voy. Estoy hoy y estoy mañana preparando todas las cosas con la gente de la cocina, que está hace días trabajando con ese tema. Me voy el viernes de noche y vengo el domingo ya con equipo de cocina a armar, incito, el tema cocina, fuegos, el lugar. Que ya están, por ejemplo, poniéndole una andita, luces, y todo eso como para armar un comedor. Que te podrás imaginar que lo que es el espacio es un poco atorrantón, el estado en el que está. Entonces, bueno, hay que darle un mimo. Como me decías hoy, está previsto que lleguen el lunes. Mirá, llegan el lunes. No se sabe a qué hora, ni se sabe nada, porque como llegan en avión privado, y aparte me parece que es parte del misterio de la historia de decir... Sí, sí, obvio. Y de su dispositivo de seguridad también. Pero se supone que van a pasar dos noches en Uruguay. La previa al show y la del show. Se supone que sí. La verdad, buen dato para decirles es que todavía quedan entradas, que las pueden comprar en Red UDS, en Red Pagos, y que con cualquiera de las tarjetas, porque funcionan todas las tarjetas. La verdad, una oportunidad, tener a los únicos, tener a los Stones en Uruguay. Algo que vos y yo, que crecimos con su música, jamás pensamos, ¿no? Sí, obvio. Nunca creímos posible. Jorge, muchísimas gracias por la visita. Fue un placer tenerte por acá.